Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti este mes de septiembre el universo signo de Virgo. Y antes de empezar, quiero agradecerte a ti que te suscribiste a mi canal, que le diste clic en la campanita y si aún no estás suscrito, pues suscríbete, dale clic en la campanita y comenta cuáles son los temas de los que te gustaría que yo te hablara. También, si tú deseas una consulta personalizada o ampliar un poco más tu información de manera personalizada, requieres alguna sesión de Reiki, una limpia energética, una sanación de emociones, una sesión de angeloterapia, me puedes contactar vía inbox por Tienda de Lanza de Luz, Tienda Esotérica Lanza de Luz en Facebook. Así me encuentras, Tienda Esotérica Lanza de Luz en Facebook y bueno, pues ahí me envías un inbox y podemos agendar tu consulta personalizada. Puede ser a distancia o puede ser de manera personal. Así que, pues yo te agradezco y vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo que te tiene deparado este mes de septiembre el universo signo de Virgo. Vamos a comenzar con tu futuro inmediato. Aquí hay una felicidad a medias. Aquí hay una felicidad de estás bien, estás tranquilo, estás tranquila, pero hay una felicidad a medias. Viene ahí alguna angustia por parte de tu trabajo, por parte de tu familia. Hay ahí algún detalle, hay una presión en la cual no te permite ser feliz completamente. Quizá lo que obtuviste que te dio la felicidad no fue como tan de mejor manera, ¿no? Eh, te costó mucho trabajo o tuviste que hacer ahí algunos movimientos que no son, no eran como tan necesarios que te están creando alguna culpa, pero pues estás en una felicidad a media. Aquí lo único que te invito es a que te metas a la oración, a la meditación para que empieces a calmar esa energía y la felicidad pues sea complementaria. Esto es tu futuro inmediato, sea un total. Aquí te dice el mensaje de los ángeles para este mes de septiembre, signo de Virgo, que no pierdas tu encanto. Eres un hombre, eres una mujer muy encantadora. La gente se acerca a ti por la energía que les transmites, por la energía que ellos ven en ti, ¿no? Todo el tiempo estás de buenas, todo el tiempo estás riendo. Y aunque a veces haya ahí algún detalle en tu vida, en tu momento, siempre tienes una buena palabra, siempre tienes un buen saludo para los demás. Entonces, el ángel del encanto te dice que te va a estar acompañando a lo largo de este mes. Así que agárrate de él, agárrate de este maravilloso ángel para que tu encanto siga prosperando. Y pues es que realmente tu encanto es el que te ha abierto las puertas en todos los ámbitos de tu vida. En el dinero, trabajo, negocio, viene bien. Aquí te dice que viene éxito, viene prosperidad. Nada más debes de tener cuidado con algunas traiciones que pueda haber en alguna sociedad que hayas formado. Pero viene bien. Aquí mientras todo se vaya por partes iguales, tanto en dinero como en tiempos, las cosas van a ir fluyendo muy bien. Es un mes el cual te va a permitir que este año lo cierres con mucho éxito y prosperidad. ¿Ok? Y bueno, pues ahora en la cuestión del amor. Si tú ya estás casado, casada, vives en unión libre, estás juntado, no sé cómo le digas en tu país, pero ya estás teniendo alguna relación de pareja, aquí te dice que actualmente tu relación te está estresando. Te está estresando, pero es más que nada porque no hablas lo que sientes, no hablas lo que piensas, no ha habido como una poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Mientras uno no habla, pues el otro se da por enterado o por entendido que las cosas que está haciendo, pues están bien, pero no sabe que a ti te afectan, que te molestan porque tú no las hablas. Entonces, ha llegado el momento de que las hablas, de que las hables, perdón, ha llegado el momento de sentarte con tu pareja y poner las cartas sobre la mesa y en base a eso empiecen a tener un cambio de juicios y actitudes y tratar de calmar los ánimos en esa relación. Si aún no estás en una relación de pareja, pídele al universo que te permite encontrar el amor indicado. Ok, y pues no te estreses, no pasa nada. Más ahorita, si vives en México, pues ya se vienen las fiestas patrias, ya se vienen los festejos, ¿no? Entonces, disfruta tu soltería y dile al universo que te permita tener el amor indicado. No te estreses, las cosas van a llegar en el momento que tienen que llegar. Ok, en tu mensaje de los cuatro acuerdos de vida para este mes, te dice, sé impecable con tus palabras. Hay una frase que a mí me gusta mucho que se las voy a estar compartiendo a lo largo de este tiempo en donde dice, ten cuidado con lo que piensas porque lo puedes decir. Ten cuidado con lo que digas porque lo puedes sentir. Ten cuidado con lo que sientes porque lo puedes vivir. Así que si tú te la pasas todo el tiempo con una energía negativa de, no, esto no me va a salir, lo vas a sentir y lo vas a vivir, ¿no? Lo vas a pensar, lo vas a sentir, lo vas a vivir, le estás dando energía y lo estás haciendo realidad. No es que soy muy malo, soy muy mala para esto. Entonces, ten cuidado con lo que hablas. Sé impecable con tus palabras. Dice, abandona la culpa y la autocrítica. Tú no eres culpable de nada. Sí eres responsable, pero también no se vale estarse criticando todo el tiempo de lo que uno hace. Ten seguridad de lo que estás haciendo es lo correcto en tu vida, sin afectar obviamente a los demás. Yo te invito a que este mensaje lo pongas, le tomes una foto de pantalla a este y al que te voy a poner al reverso para que lo tengas bien presente durante todo este maravilloso mes y lo repitas a diario, a diario, hasta que se vuelva una constante en tu vida. Dice, siendo impecable, asumes la responsabilidad de tus acciones, pero no te juzgues ni te culpes por todo, ¿ok? Tómale una foto, tómale una captura de pantalla, anótalo en una hoja así bonito y ponlo en el lugar en donde lo veas, en donde lo veas a cada rato para que te acuerdes de este maravilloso mensaje de los cuatro acuerdos de vida. Te voy a dar tus puntos de la suerte. Vamos a empezar con la hora. Tu hora de la suerte es a las dos de la tarde durante este mes de septiembre. A lo largo del mes, pues cada semana voy a estar subiendo los horóscopos semanales. Entonces, puedes conjuntar estos puntos de la suerte con los del mes y con los de la semana, ¿ok? Pero para este mes, tu hora de la suerte es a las dos de la tarde. Tu color es el café, el verde y el azul. Estos colores te van a permitir mantenerte arraigado o arraigada a la naturaleza. El color café a la tierra, el color verde a la vida y el color azul al aire, al agua, que es purificación, ¿ok? Lo puedes combinar estos colores durante todo este mes y los colores que vayan saliendo a lo largo de la semana. Tu número de la suerte es el 7. Es un número muy potente, es un número muy fuerte. Así que ese es tu número de la suerte con los demás números que vayan saliendo a lo largo de esta semana. Para ti, signo de Virgo. Y pues bueno, yo te deseo que en tu vida este maravilloso mes haya amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los demás. Así que invita a todas las personas que conozcan a que se suscriban a este maravilloso canal para que cada día podamos ser más y más personas en la energía de Lanza de Luz. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.